Ophel, vamos a verle Ophel Maldito Celizu recorre reconectando chat ¿Se te acuerda porque no puedo pasar entre los láseres? ¿Es el único único suficiente para durar más tiempo que unos microsecundos? Ahora sí, llegamos Ok Ajá Ok Pero me imagino que esto tendré que usar es el... Que divertidos esos brincos Si, si, si ¡Ay! A ver, me la voy a jugar Zabarrancho Boom Ok Ok, aquí es por si la cago Regresas En el futuro estás tiesa Uy, eso ya es muy moderno Oh no Ok, ahora sí Just try to get back on track. And keep going. Ok, Harry. Empezamos con las mentiras. Esperas. Es el valor original. Portal se quedan pañales al lado de esta vaina, weón. Y al lado del prelude, que es lo peor. Regreso aquí. Ahora. Tengo entendido que puedo llegar acá. Pero acá no, porque aquí me mata. Bueno, no me mata, me quita el... Ah, ya, 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 ya. ¡Wow! Hiciendo un fanmate. Ajá. Ok. Ahora llega el dilema moral. ¿Cómo llevo el cubo? Ah. Te voy a poner aquí y en el futuro tú estás good. Los fans devuelves some good en el aire. Ajá. Y aquí, ¿eh? Ah, jajajaja. Dios. Vamos. Ah, huevón. Ah, huevón. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Creo que este es el problema. Esta me bloquea de hacer cosas. Ay, Dios. ¿Me dejas hacer aquí, portal? Míralo. Mira, era esta mierda. Era la red de emancipación que no me dejaba, huevón. Te vas a repartir. Está mal. Ok. Si está, sí. No me lo puedo creer, huevón. Estúpida red de emancipación. Me iba a joder todo el... Estoy en gameplay con tal de dejarme... Bueno, nada. Desde que el catwalk para la próxima cierra parece que no existen, 能 podes tener el poder de alegría de la crema 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 de la crema. Para llegar aquí. ¿Qué compañía? ¡Gracias! 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 Aquí no creo que a estas mierdas me van a matar ¿Y aquí qué hay? Ah, es que esta mierda me tira por acá ¡Ay, qué huevón susto! Reiníciame Espérate, espérate Ok, está el cubo de compañía, pero yo quiero ver si hay algún easter egg ¿Qué tiene que decir tres en si no somos así? Aquí la tiene para que me la... Sí, yo sí sabía Gracias Bueno, gracias A ver Solo se cubo de compañía, ok No me jodas No me jodas ¿Y qué tiene esta cabrona? De todo ¿Y esto cómo está en el futuro? Estas alas del 2 cooperativo, huevón Es igualitica Aquí toca hacer salto Así que toca Veamos aquí el condenado este Caemos acá Ajá Esta sí me la puedo... Creo que la tengo más que memorizada Sí, porque esta es del cooperativo, si mal no recuerdo Bien, aquí ya la tengo Entonces vamos a hacer algo Ahora vamos a hacerlo para el futuro Tú te vienes aquí Y ahora, para si te dejo aquí No, y yo para mi futuro No No sé por qué me alcancé a asustar Ey, ¿por qué no estás levantada? Ah, la cambiaron Muchos cabrones Ok Yo voy a intentar algo loco, pero Oh, sí se puede Ok Ok, la tengo Que me escriben por WhatsApp Que me escriben por WhatsApp Ah Ah, sí Rafa ¿Qué quieres Rafa? Mea, mea, mea Ok Ahora sabiéndolo lo podemos hacer bien Tasca, tasca Ahora Ahora la única diferencia aquí es Quédate ahí Creo que eres mi dolor Eres mi dolor No, no, no Estúpido Q Ven aquí que tú eres del futuro Ahora tú eres del futuro Digo, del presente Quédate ahí Ok Tasca Entonces, tasca Tasca Estúpido No, la cagué La cagué La cagué La cagué Es que literalmente Estás del cooperativo Y si no es del cooperativo Creo que es de una parte del 2 Te odio Ok, ya tengo uno Ya tengo uno Ya tengo uno Ya tengo uno No 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 bien ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, cabrón, la cagué. Regresa donde estabas, porfa. No, 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 la cagué. Están afectando en el futuro, ¿verdad? No. Entonces ven acá. Good thinking. With all this talk about time travel, do you ever question the meaning of it all? Do your actions have any consequences? Or are we all just following the deterministic path of the universe? Mira amigo, yo no te entiendo. La verdad estoy, estoy, estoy descontento. Here's a fun experiment. Listen carefully. The next thing you will do is jump. In three, two, one. It appears that nothing is predetermined or in any way predictable. Tócate las narices. Tócate las narices. Tócate las narices, huevón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Botón. Ok. Lo deshace. Así que aquí tengo que ser rápido. Ok. Ya lo tengo. Y revisar qué hay por ahí. ¿Dónde están? Van ahí. Dejamos ese ahí. Revisemos qué hay en el pasado. Y creo que ya lo tengo. marcha. Jargarip. Esp columnas. Gajala. Con eso, ahora llega aquí, rebota aquí. Venga ahí. y ya lo tenemos ahora ya una vez con esto aquí debemos encontrarla o si aquí no o no no espera porque recuerda que el otro cubo también es importante así que primero hay que ir por el cubo que hay acá y puta madre me asustó que me asustó el cargador de mi celular y aquí pero cerca quedamos al ras huevón un poquito más un poquito más arriba tipo por ahí quedamos un poquito al ras ahora sí o ya ok ya ya te tengo 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 que estupidez salimos de unas medidas xd no 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 ya lo tengo 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 ok aquí ya lo tengo no sé está bien no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.